El caballo me pinto, me he venido, me he venido, me he venido, me he venido, me traigo que es todo la cinto, me pinto el amor y consejo. A veces la montaña volvería a ver la flor, no hay cerros que se me pide, mi amor se me atorbe. Aunque otro día apuntarla, yo la de mi ser primero. ¿Qué dijo? Arriba el mariachi. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa.